A ver este enlace, porque Bruno está en Lince. No, ¿qué está haciendo Bruno Lince? Hay que tener mucho cuidado porque ahora que se viene Halloween, hay máscaras tóxicas, machillajes, hasta dulces. Sí, es muy peligroso, chicos. Nuestro amigo Lujo, Bruno Lujo, está en Lince, así que vamos a hacer un enlace de microondas con él para que nos explique un poco. ¡Adelante, Bruno! ¡Adelante, Brunito! ¿Estás ahí? ¿Bruno? Gracias, así es. Nos encontramos en Lince, en la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, más conocida como DIGESA, porque hoy vamos a hablar acerca de las máscaras y dulces que pueden ser perjudiciales, sumamente perjudiciales para la salud de sus pequeños. Me encuentro con la bióloga Carmen Cruz, ella es directora ejecutivo de Control y Vigilancia de DIGESA. Muy buenos días. ¿Qué es lo que tenemos aquí, por ejemplo? Sí, buenos días. Primero saludarte, agradecerte también al Ministerio de Salud de acompañarnos para dar la difusión de estas medidas preventivas. Efectivamente, es acerca del día de Halloween y hemos identificado estas acciones. Vamos a mostrarte qué es lo que realmente nosotros no debemos comprar en este día. Por ejemplo, mira, acá hay una máscara. Una máscara de un lobo, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, esta máscara, por ejemplo, no tiene orificios, no hay una ventilación. Entonces, la persona que se coloca, y hemos mirado que no tiene ni siquiera un empaque, una autorización sanitaria, probablemente pueda causar una afectación a la piel, a la salud, ¿no? Un problema respiratorio, ¿no? Así es, tengan mucho cuidado porque estas máscaras muchas veces las venden en ambulantes sin ningún empaque donde pueda estar rotulado, ¿no? El registro sanitario, ¿no? Exacto, la autorización sanitaria. Por ejemplo, esto también tiene colores bastante fuertes, brillantes, ¿no? Cuando yo lo toco, se queda, ¿no? En mi mano, justamente. Mira, acá el ejemplo, creo que acá se nota mejor. Es cierto, la escarcha se sale. Acá, por ejemplo, ¿no? Yo lo toco y queda, ¿no? Este... Ahí está. Parte de esta pintura, y eso, pues, se pone en contacto con tu cuerpo, o ingieres algún alimento. Hay elementos químicos, por ejemplo, como el cadmio, plomo, que son perjudiciales para los niños, para cualquier ser humano. Exactamente, para cualquier ser humano, ¿no? El plomo tiene un efecto nebulógico, ¿no? Entonces, eso es realmente perjudicial para la salud. ¿Cómo reconocer estos artículos que no son aptos para el uso? Justamente, como te decía, ¿no? Colores fuertes, intensos, a veces uno tiene olores fuertes, ¿no? Y se despinta, ¿no? Al yo cogerlo. Son las características principales de un producto que no me está dando la seguridad que sea bueno. Ok, vayamos entonces a los dulces. Los dulces que, obviamente, a los niños les encantan, y que en Halloween es una costumbre pedirlos. Claro, igual forma. Por ejemplo, mira, esto es un waffler, ¿no? Y también tiene colores intensos. No tiene un rotulado, donde me está indicando que tiene un registro sanitario, ¿no? No hay nada. No hay nada. Miren, no hay nada, absolutamente nada. Lo venden así nomás. Y, obviamente, a los niños les provoca y hay algunos que los compran. Por eso, hacemos un llamado. Los padres de familia tengan mucho cuidado, porque ese es un tema muy serio. Mira acá, por ejemplo, eso tiene colores intensos, ¿no? Son unas gomas, ¿no? Y no tiene ningún rotulado, ¿no? Nada. Ni el nombre tiene. No tiene el nombre, no tiene nada. Qué bárbaro. Igual estos conitos... No, no, incluso, mira, no tiene tampoco. O sea, tiene que estar en un empaque. Algo que me diga que este producto tiene un registro sanitario, ha sido revisado, aprobado. Igual estos merengues. No hay nada. Estos dulces también. De igual forma. No hay un registro sanitario. Y eso se ve, doctora, en cantidad en la calle. Exacto. Mira, por ejemplo, esas paletas, ¿no? Estas paletas, mira, los colores intensos. No tienen ningún rotulado, ¿no? Entonces, realmente, esto, pues, no hay que consumirlo, definitivamente, en esta fecha. Así que ya saben, tengan mucho cuidado. Pero vayamos a la otra cara de la moneda. Vamos a ver los artículos y también, bueno, de adornos y comestibles, ¿no? Que pueden ser, bueno, en el caso de las máscaras usadas por los niños, sin ningún peligro. Exacto. Por ejemplo, esta máscara tiene un empaque y tiene un rotulado, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que ver aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es pequeñito, pero importante? Sí, es importante, pero acá está la autorización sanitaria, ¿no? Tiene incluso, ahí está el RUT, del fabricante, ¿no? Su autorización, dónde ha sido hecho, la procedencia, incluso te dice la edad que se prohíbe, ¿no? De 0 a 3, sobre todo, no se prohíbe el uso de este juguete. Y también te da las advertencias qué hacer ante un caso de intoxicación. Las clásicas calabazas, por ejemplo, esa calabaza sí está permitida que los niños usen porque también tiene una autorización sanitaria. Exacto, hay un rotulado también acá. Entonces, eso es importante, señor, para de familia, mirar que tenga el rotulado con todas las indicaciones que les he dicho, sobre todo, la autorización sanitaria que brinda la diferencia. Siempre, ver, no nos va a tomar más de un minuto ver si el artículo tiene la autorización sanitaria pertinente para poder comprárselos a sus pequeños hijos. Acá, por ejemplo, tenemos los dulces que sí son autorizados. En el caso de los caramelos, por ejemplo, acá tú verás, ellos tienen una indicación, está acá dado qué producto es, quién lo fabrica, la dirección y tiene su registro sanitario. Ok, ok, muchas gracias. Los ingredientes que tiene también es importante conocerlo. Así es. No solamente pasta el famoso octógono. Acá puede ver en grande está incluso la fecha de vencimiento, quién lo ha fabricado, el RUT y su registro sanitario brindado. Eso es lo que debe haber en todas las cajitas de jugo. En todas las cajitas de jugo, todos los alimentos que nosotros queremos ingerir. Doctora, para terminar, ¿qué tenemos aquí, por ejemplo? Unas pequeñas muestras. Mira, en estos días se ha intensificado, como te decía, la vigilancia. Hemos ido a los centros de espeño de estos productos y los tomamos, cuando vemos que son de dudosa procedencia y lo traemos al Laboratorio de Salud Ambiental de la DIGESA, donde existe un método acreditado para poder proceder a ver si tiene plomo, arsénico, carnio. Ahí la señorita te está viendo cómo lo sacan. ¿Cuáles son las consecuencias que podrían traer estos elementos que no son buenos para la salud? Claro, muchos, muchos problemas de salud. No hay un problema de piel, de alergias, hay un problema respiratorio. En el caso del consumo de plomo, él tiene, como te decía, un efecto neurológico. El plomo te puede causar en el niño un niño irritable, un niño que no atiende bien en la clase, ¿no? Hay alteraciones, bajo rendimiento, hay una disminución en su crecimiento, ¿no? También problemas pulmonares que también pudiera haber, ¿no? Al inhalar estos productos. Miren, 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 miren cómo sale raspando de manera muy simple, ¿no? Cómo sale el escarchado, la pintura, esta máscara. Sí, exactamente. Miren, te voy a mostrar acá, por ejemplo, un ejemplo de una máscara que se está vendiendo, ¿no? Incluso para simular la sangre, ¿no? Acá presiona y va a salir, ¿no? El líquido, pero mira el líquido, ¿no? Ya nosotros estamos haciendo demostraciones y efectivamente sale, incluso chorrea ahí. Guau, ¿sí? ¿Has visto? Y mira cómo le ha quedado la mano a la persona. Exacto. Miren, qué bárbaro, miren, 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 mira acá el lío, miren. Exacto, entonces esto, en contacto con nuestra piel, en contacto, el niño puede incluso ingerirlo, le está causando un problema de salud. Tóxico totalmente. Totalmente. Ok, muchísimas gracias a la bióloga Carmen Cruz, así que ya lo saben, tengan muy en cuenta, acompáñenme por favor, estas recomendaciones, porque sí, cada año celebramos Halloween, pero también hay que tener mucho cuidado con la salud de nuestros niños. Esa es la información que tenemos hasta el momento, adelante compañeros en estudio, gracias. Muchísimas gracias Bruno por ese enlace en vivo, sí, a tener mucho cuidado con estos productos. Exactamente, no solo con las máscaras, con los dulces, sino con el maquillaje, hay un montón de niñas, de niños que les gusta maquillarse, caracterizar a algún personaje y puede ser peligroso. Y no solamente por ahorrarse, guarda que te puedes ahorrar, pero puede ser perjudicial para el futuro. Especialmente para los niños. Exactamente, así que vamos a ver qué nos vamos a poner para Halloween, ahí después coordinamos. de todas maneras, ya vamos coordinando de qué nos disfrazamos. para... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!